Chicos y chicas, ¿cómo están? Es lógicamente que estoy en una página, Expansión.mx, donde traigo este tema, y bueno, la referencia está aquí. Dice, ¿tu ex jefe frenó a tu nuevo empleo? Tu antiguo superior siempre será una referencia de consulta para empleadores. Entonces, advierten expertos, en México, 17% de los trabajadores termina mal una relación laboral, según Trabajando.com. ¿La relación con su superior puede ser agradable? Bueno, puede ser esta historia real. Yo me la creo. Superficial, pésima, agradable puede ser la relación con el superior. Si es el último caso, hay que saber convertir las diferencias entre con tu jefe en una despedida cortés, pues será una referencia potencial para futuros empleadores. Advierten especialistas en recursos humanos. A mí, ¿por qué me dio curiosidad ese tema? Bueno, hace poquito hablé con una amiga y me dijo, es que estoy hablando con mi ex jefe. Yo no tengo mucha experiencia laboral, pero para mí que esté hablando con el ex jefe me parece muy raro. No me interesa igual, ¿no? No debería. Pero vínculos y contratos ahí me huele a cacho, la verdad. No me parece lo correcto, pero bueno, la gente sabrá por qué habla con su ex jefe. Hay jefes que enferman a sus trabajadores, son las personas que no estimulan a sus colaboradores ni contribuyen a que se hagan parte de un proyecto. Aún en esa situación hay que sobrellevar la renuncia, pues los empleadores suelen solicitar la opinión de los ex jefes y nadie quiere contratar a alguien considerado como un trabajador problema. Además, agrega la especialista, que está en la parte de arriba, psicólogo industrial, a Eugenia Vallejo, démosle los créditos. Yo hace un tiempo trabajé en una página que se llamaba Workana y tuve una experiencia con una chica mala. O sea, la chica no era mala, ¿no? O sea, se portó mal, más bien. Y lo que decía era que yo, que mi experiencia fue traumática y me calificó mal y la plataforma me bajó puntos, nivel y hasta el día de hoy no pude volver a trabajar en esa, como le dijera, Workana es como una plataforma donde la gente socializa. Ahí ella con eso me volvió cinco, me jodió, digámoslo en cierta manera. Es tan difícil irse de algún lugar o terminar en algún lado de buena manera. Uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible, pero supongamos que a uno no le cae bien a las personas, ahí le dan a uno en la cabeza porque qué más. O si quieren de pronto abusar de la gente o aprovecharse de las mujeres, todo lo que se ve en este país. Y entonces ese aspecto me parece tan terrible y a veces ellas, los trabajadores, no se pueden justificar. En México el 17% de los trabajadores asegura que al abandonar un empleo no queda en buenos términos. Con su jefe y el 5% se va con una relación pésima de acuerdo con una encuesta entre 2.000 profesionistas por el portal trabajando.com Yo sí les voy a decir una cosa de corazón. El mexicano es muy curioso al entender las palabras que se le dicen. No se le puede considerar que sea por estupidez o por falta de mentalidad. Es más bien, digamos, no sé si la estructura mental, la formación o la cultura es tan compleja para ellos que usted le habla de una manera y entienden toda la negativa. Tal vez, digamos que tienen la autoestima baja o no sé qué carajos, no sé qué es lo que pasa, pero usted le habla a una persona mexicana por mucho tiempo y siempre termina viendo lo peor de la conversación. Se hieren por nada, son muy llorones. Discutiendo incluso con ellos, con cualquier pequeñez se ponen a llorar. Ah, pero si quieren que uno se les aguante. En una salida conflictiva, el trabajador no puede hablar abiertamente. Eso también es muy cierto porque, bueno, siempre con su vete a chingar que no sé qué, a puros alaridos, puros gritos. Para mí los que ladran fuerte son los animales. Los gorilas, los leones son como animales. Sacando su... Ese del interior, ¿no? No dejar que la otra persona se exprese porque, claro, de pronto con palabras sutiles, claves, elocuentes... Y así me ha tocado con muchos. Con dos, tres palabritas los dejo callados, pero para evitar que yo los contrarreste con la verdad, con la justicia y con la coherencia, entonces ellos optan por gritar. No todos, pero aquí la mayoría. La mayoría es parte del problema y es bastante. La trayectoria que acumula una empresa y suele eliminar la experiencia de su currículum por temor a que el ex jefe haga comentario negativo sobre su rendimiento. Algunos superiores en los casos extremos, boletinan a la persona expresándose mal de su desempeño con otros clientes, expresa Vallejo Granados. Del 78% de quienes terminaron en buenos términos con su jefe, un 45% asegura ponerse al día de vez en cuando con él o ella. El 36% no mantiene comunicación con su ex jefe, el 36%. Solo el 12% habla constantemente con su antiguo superior, el 7%, lo ve de manera frecuente. Indica el sondeo del portal laboral. Bueno, parece que se han basado también en varias fuentes. Un 3% de los encuestados dijo que le resulta indiferente quedar bien o mal con el jefe. Antes de asumir esa actitud debe recordar que 7 de cada 10 empleados revisa las referencias antes de contratar. Indica el portal monster.com Supongan que alguien no tiene la vida laboral que siempre piden. Bueno, ahí por ese lado tampoco se le abren las puertas. Pero si tiene y no está bien recomendado porque si al empleador se le da la puta gana de ponerlo en los peores términos, pues se jodió. Es la parte fea. Yo dialogando con personas en la calle, les he preguntado abiertamente, bueno, la gente joven por lo general echa la culpa, la gente joven y mediocre, por lo general echa la culpa al presidente. Es que el presidente, es que no sé qué. No es tanto así. Trabajo aquí, yo veo por todos lados. Hasta en el Oxxo hay trabajo. Sí es verdad que algunos dicen, no, es que también es por pereza de la gente. Sí, eso sí es verdad. Hay gente muy perezosa. Y eso no, no, también es relativo. Otra chica me decía, no, es que aquí la gente es pobre porque hay mucha, no solamente desigualdad, sino también hay mucho, como le dijeran, no solo monopolios, sino también injusticias y corrupción. Corrupción en todos los aspectos que se imaginen. Entonces, corrupciones, por ejemplo, ya ustedes ya saben, el que tiene el poder, entonces pisa al que está abajo y no lo deja e incluso si se le da la gana lo deja en términos negativos y lo jode, lo destruye, ya. Eso me parece triste. Hay que ser cauteloso incluso hasta donde se va a trabajar y las relaciones que uno tiene incluso en la empresa y mirar con el jefe, tratar de estar en buenos términos porque ser un perrito faldero en cierto sentido y en cualquier momento, pues, bueno, así el tipo se haya comportado vulgar e irse en los mejores términos. Es lo mejor, lo más aconsejable. Es supervivencia. La misma cautela que se tiene al despedirse de un trabajo hay que conservarla en la entrevista. Hablar de mal del otro empleo deja al candidato en una mala posición, indica Vallejo. Sin embargo, es común el caso de profesionales que evidencian al jefe al preguntarles por qué dejaron la empresa. Algunos dicen, no, es que es un cabrón. Era todo vulgar ahí, maltratador y abusivo y respetuoso y cosas así. No lo hacen ofendiendo con groserías, pero sí enfatizando que el superior era desorganizado y no sabía pedir los proyectos. En términos de referencia, detalla la psicóloga. Es importante recordar que es la palabra de un jefe contra la del candidato y la empresa puede reconsiderar una contratación que ya era eminente a causa de una mala referencia. Les voy a contar una cosa que me pasó de pronto les sirva en algo. Cuando yo estaba en la universidad yo peleé con un docente. Yo discutí con él porque el tipo fue un higueputa. El tipo fue malo y yo le dije sus verdades en la cara y yo le dije, hermano, esto, esto, es esto y lo otro. El tipo fue tan grosero que cogí ese paro y me apagó la luz. El tipo, un tipo de ya de 40 años discutiendo con un muchachito de 17, 18, cuando hoy tienes un momento de eso, esa edad. A mí me parece si yo fuera él, si yo fuera profesor yo no discutiría nunca con un alumno. Trataría de encontrar venga, oye, la razón. Y si él se pone incluso a la defensiva yo diría, bueno, sí, pero mira, esa no es la actitud. Eso hace una persona pensante, se supone que son gente profesional. Y bueno, se puso a discutir conmigo y fue grosero y tú y yo también. Le canté todas las que me sabía sin ser tan grosero. No, grosero no, fui más bien, fue altisonante y le dije sus dos, tres, cuatro cosas y también dije que no me parecían ciertas cosas que yo veía y que también creía que eso no era parte de la carrera en sí, simplemente que eso era un añadido ahí que eso no me... Ese fue el problema, la verdad. ¿Qué hizo el tipo? cogió y digamos que en la universidad digamos que me denunció, sí, entonces a mí me expulsaron. Yo monté procesos, no recuerdo bien cómo era que se llamaban esos procesos, se me va la paloma, pero tutela, creo que fue, puse tutela y demanda y toda esa cosa y contrademanda y bueno, al fin de cuentas uno de los que estaba ahí me dijo, mire, usted no se puede poner así porque usted va, usted tiene todas las de perder porque usted es el estudiante contra el profesor y si el profesor dice que usted hizo y deshizo de esta manera, usted no tiene nada que hacer y qué demandan y qué carajos es la verdad de él contra la mía y además un proceso así tan simple es algo que incluso tendría yo que poner billete o dinero para que el proceso sea verdad algo sólido o algo fuerte para que me respaldaran cómo debiera ser que hice yo al no tener los recursos dije, muy bien entonces dejemos que él diga que él tiene la razón porque si yo digo que tengo la razón y él sigue diciendo lo contrario entonces según ellos según el tipo también le intentan meter miedo a la gente decían entonces si usted esto y lo otro entonces va tres años expulsado y su reputación esto y lo otro y no sé qué con la materia si sé cuándo a mí me produjo miedo y yo dije no, mejor mejor que él haga lo que le dé la gana si él quiere decir eso pues muy bien entonces qué pasó yo dejé que el proceso continuara así el tipo tuvo la razón y la universidad me expulsó por un semestre para mí un semestre académico muy importante que me voy a poner a hacer seis meses entonces qué hice yo inmediatamente me fui para otra universidad más barata bueno más cómoda en muchos sentidos no tan eficiente ni tan bonita ni tan buena como la que estaba pero pero tuve que hacer ese cambio y entonces la moraleja de esto es que a veces uno no tiene el poder de las cosas tal cual como son no puede uno hacer lo que se dé la puta gana porque siempre va a haber alguien que está encima de uno en los aspectos y cuando uno necesita pues tiene que no ponerse como un perrito faldero porque qué más se puede hacer eso muchachos se los digo eso pero nunca que pisoteen ni su autoestima ni sus principios ni sus valores éticos ni su moral nada ni que los pongan a hacer algo que ustedes consideren que no hace parte de su sentir de su pensamiento de su filosofía ni mucho menos que los vayan a pisotear de ahí para adelante todo con respeto si de pronto dices que tú no eres eficiente ah no está bien tienes toda la razón hasta luego pero si es por abuso de cierto sentido ustedes no se deben dejar eso sí lo deben pelear hasta el final y lo demás que sea como sean las cosas si el tipo es un poquito grosero es lo otro agachar la cabeza muchas gracias mejor me retiro voy a renunciar en buenos términos señor tal fulano de tal muchísimas gracias dios lo bendiga gracias por la oportunidad que me dio estuvo todo muy bien simplemente que yo no soy eficiente y ya está y ya se van en los mejores términos vale porque ese tema bueno podría aportar un poquito más podría ser más extenso pero la moral es esa algo tan sencillo que como como es posible que algunos desgraciados puedan frenar la carrera o el empleo si se les antoja y así aquí hay muchísimos muchísimos y muchísimos casos que por experiencia propia que yo he visto amigos de amigos y amigos y compañeros y etcétera etcétera abuso violencia pretensiones morbosidades falta de respeto una cosa que si he visto y me da mucho pesar es que he visto empresarios pseudo empresarios les llamo yo que aquí no consienten a sus empleados para nada cogen y y los tienen un tiempo ahí ta 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 esto y lo otro ah no haga 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 y llevan años trabajándoles y nunca les dan un espacio ni siquiera para que vayan a hacer cosas de salud ni siquiera por sus propios hijos ni siquiera un espacio para que ay que es que mi hija está enferma no no lo siento mucho pero no y no y no y no y no y no y no conozco el caso de una persona que es tan importante para la empresa que sin ella la empresa no se mueve para ningún lado pero no se les da el chance y la oportunidad de nada está ahí prácticamente o sometida o esclavizada y esa persona lo necesita porque pues necesita el dinero y necesita el seguro etcétera 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 me parece triste me parece lamentable que a veces las cosas sean así y yo digo que son pseudo empresarios porque un verdadero empresario un verdadero líder ¿qué hace un verdadero líder? un verdadero líder lo que hace es bueno vamos a estimular a todos mis empleados vamos a darles posibilidades de crecer vamos a motivarlos vamos a que cada día sea una oportunidad para que ellos puedan crecer y fortalecerse en todos los sentidos eso es un líder eso es un empresario los demás son unos estúpidos que creen que es que porque tienen el poder y generan y luego se preguntan que porque la empresa sigue estancada porque la empresa no surge porque en algún momento no les llega el dinero suficiente bueno pues ahí está la respuesta a los empleados hay que estimularlos hay que darles oportunidades incluso vacaciones por mínima que sea porque por más lógica que sea que la persona tenga que trabajar también hay que ofrecerles un descanso por lo menos mínimo porque aquí por ejemplo los mexicanos son de los países que más trabajan en el mundo aquí la gente es muy trabajadora para quienes son verdaderamente trabajadores he visto muchos perezosos pero cuando la gente es trabajadora es trabajadora y trabaja de sol a sol de 7 de la mañana 9 a 10 11 12 de la noche sin parar los admiro la verdad muchísimo pero hay que darles oportunidades a las personas porque porque psicológicamente todos llegan a un punto creo que esa sería la cosa y un buen empresario velaría por el bienestar también de sus empleados esa sería la lógica entonces el concepto y el tema aquí es ese como puede ser posible esto hay que tenerlo presente para que ustedes no exploten de la ira no estallen de pronto ese tema en algún momento le sirve a alguien yo he hecho muchísimos temas en mi canal y al principio yo los publico y no pasa nada pero les garantizo que pasan unos mesesitos o unos días y llega una que otra persona y me dice me gustó tu video tus palabras me llevaron me llenaron de confianza de moral me sirvieron alimentaron mi no sé estaba triste o muchas gracias por tu video me sirvió muchísimo eso para mí es riqueza eso para mí es lo máximo sé que en algún momento a alguien le va a servir este video se los digo de corazón entonces no dejarse pisotear pero también hay que ser humilde y hay que ser consciente también si uno no está haciendo las cosas como ellos las necesitan porque uno no puede por características físicas porque de pronto uno no tiene la resistencia que tiene otra persona que ha trabajado desde que es niño bueno esas son otras cosas a tener en cuenta entonces uno humildemente dice muchísimas gracias me retiro o si el tipo está siendo grosero uno dice bueno está bien siendo grosero muchísimas gracias fulano de tal y si a veces pregunta venga pero usted porque es que va a haber porque es que usted está siendo grosero conmigo eso no se hace el tipo puede decir bueno voy a bajarle la espuma a mi chocolate o puede decir bueno pues vete porque aquí el concepto es de pues vete para otro lado vete chinga en otros países la gente son más solidarias bueno eso es relativo eso es complejo eso depende de cada ser pero el ideal es que cuando sientan que ya las cosas son un poquito más exageradas más personales donde van a abusar de ustedes de alguna manera no lo permitan no lo permitan saben cómo buscando otro otro lugar hasta en un oxo pueden ir a trabajar ustedes o sea aquí no se pueden no se pueden poner a llorar por nada a veces uno es muy orgulloso y quiere cosas buenas pero pero uno puede hacer pausas temporales en unos empleos pues donde paguen incluso menos pero que sea temporal y ya está Dios los bendiga que tengan un día espectacular y nos vemos después en el siguiente video y nos vemos en el próximo video Gracias.